Hola Acuario, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura. Vamos a ver la energía que hay para ti Acuario. La carta de las oros, tres de espadas, ocho de copas, la carta del loco, los enamorados, la justicia, el seis de bastos, el tres de oros y el paje de copas. Acuario, siento que hay algo que te trae de cabeza, ¿vale? Porque fíjate que es que siento como algo que no hace nada más que pensar y pensar y pensar con respecto a esto. ¿Qué es esto? Yo siento que para la gran mayoría de vosotros es una persona. Es una persona, Acuario, una persona que hay ahí en tu vida, una persona especial, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con esa persona? Pues lo que pasa con esa persona es que siento que hay un lazo entre tú y esa persona, pero ese lazo está como pendiente de algo, ¿no? O sea, ese lazo es como que no llega a completarse del todo. Tal vez estás con esa persona, vamos a poner que sea una relación sentimental, ¿vale? Que será para muchos, pero el problema es que esa persona siento que, bueno, sí está contigo, pero realmente hay algo que frena en la relación, ¿no? O no estáis del todo juntos, más bien os diría yo. Entonces, el problema que no sabes realmente qué es lo que va a pasar con esa persona, ¿bien? Tal vez, tal vez, Acuario, para muchos de vosotros, desde hace tiempo, esa persona ha estado un poquito fría, un poquito distante, ¿bien? O incluso puede ser que haya venido una ruptura entre tú y esa persona, tal vez, ¿bien? Vale, vamos a ver qué es lo que pasa realmente y vamos a ver, bueno, la energía de hoy, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar realmente? ¿Qué es lo que tú tienes que saber de esta energía, de esto que aparece? La carta de la reina, perdón, la carta de la sota de espadas, reina de copas, reina de copas, as de oros, paje de bastos, el diablo, ocho de oros y el colgado. Vale, parece que esa persona está teniendo algún problema actualmente con algo, con algo que puede ser, por ejemplo, puede ser familiar o puede ser laboral. Bien, vamos a ver, también siento, pasó algo entre esa persona y tú, pasó como algún tipo de enfado entre esa persona y tú. Esa persona o bien se enfadó por algo o tuvisteis una discusión o tú te enfadaste por algo, ¿vale? Entonces, la relación se quedó ahí como un poquito en el aire. Voy a sacaros una carta más. La sota de oros y la carta del sol, ¿vale? Yo siento que tu problema, Acuario, es si esa persona va a volver a comunicarse, si esa persona, bueno, si se va a solucionar lo que está pasando ahora, ¿vale? Que lo que está pasando ahora es esto. Y te dicen que sí. Viene una comunicación con esa persona. Dentro de esa comunicación, ¿esa persona te va a ser sincero? Sí. Te va a ser sincero, Acuario. O sincera, ¿vale? Esa persona, ¿sabes lo que siento? Tiene mucho ego. Tiene mucho orgullo. Entonces, si vamos a poner que tú, Acuario, le dijeras algo a esa persona que no le gustó. Pero ¿sabes por qué no le gustó? Porque siento que le dijiste una verdad. Y esa persona, bueno, las verdades es difícil aceptarlas, ¿no? Pero si es una persona que tiene ego y orgullo, más difícil se le hace. Ahí está el problema. Pero esa persona, tienes que dejarle un tiempo. Digamos que, ¿sabes qué? Más o menos pasa un tiempo y, bueno, esa persona recapacita. Esa persona acepta. ¿Bien? El problema es que esa persona, tal vez, fíjate lo que siento, ¿no? Como que es una persona que quiere o siente que tiene que llevar siempre la razón. O sea, aquí parece que esa persona ha podido dar con la horma de sus zapatos, que eres tú. Como se suele decir. Entonces, claro, es una relación difícil. Sí, no es una relación fácil. ¿Vale? Pero a la misma vez, fíjate que siento que sois una relación de almas o llamas gemelas. Porque sabéis que las almas o llamas gemelas son personas que son iguales, pero tienen ciertas, digamos, ciertas situaciones que son diferentes. ¿Vale? Ahí están las pruebas. Las llamas gemelas o almas gemelas, ¿vale? Son personas que tú tienes que aprender de ella y ella tiene que aprender de ti. Son pruebas y más pruebas lo que traen. ¿Vale? Pero no pruebas en el sentido de que la relación sea difícil. No, si es al contrario. O sea, puede ser una relación muy intensa. Pero el problema, a la misma vez que sea intensa, es que son personas que pueden chocar mucho. ¿Vale? Entonces, ahí está el problema. Pero realmente, bueno, hay una comunicación de esta persona, que es lo que tú tienes que saber. Hay una comunicación y esa persona parece como que viene más suave, ¿vale? O sea, directamente, si estaba enfadado o enfadada, se le va a pasar. ¿Bien? Si tú quieres saber si te va a pedir perdón, yo siento que ahí está un poco la dificultad. O sea, esta persona tal vez no sea capaz de pedir perdón, ¿vale? Pero lo haga de otra forma. O sea, esa persona tal vez, en vez de en lugar de pedir perdón, a lo mejor, dice, por ejemplo, te hace alguna mención a lo que pasó. Bien, y bueno, te dice un poco en parte que, bueno, que eso ya está, que eso ya hay que dejarlo ir y demás. Que ya se le ha pasado, que ya se le ha olvidado. ¿Vale? Es una persona, es que yo siento que es como difícil que pida perdón. Pero eso es por esa parte de orgullo y esa parte de ego que tiene esa persona. ¿Bien? Ya dependiendo quien sea, ¿vale? Porque os lo digo siempre, siempre, siempre os lo digo. La lectura se lee de forma generalizada. Para todos los acuarios es la misma energía, pero cada uno vais a tener esa persona en un punto en vuestra vida. Aquí os dejo con la lectura y nos vemos el lunes. Chao.